Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, otra vez acá en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto, algo de pintura, algo diferente, bueno, para que todos ustedes se animen a hacerlo. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, lo primero que vamos a hacer para este proyecto, vamos a tomar una tabla circular y voy a hacer un círculo más pequeño en el centro. Voy a tomar pintura vainilla, vamos a aplicar suficiente. Con ayuda de un pincel voy a empezar a hacer solamente la parte del centro. En este caso, tengo muy buena carga de pintura para poder hacer una técnica de envejecido con solamente acrílico. Esto lo vamos a trabajar en técnica de húmedo, entonces no necesitamos que la pintura se nos vaya a secar fácilmente. Cuando he llegado acá, retiro el exceso de pintura que utilicé y voy a tomar ahora un poco, en este caso voy a trabajar un poquito de pintura caramelo, la cual voy a empezar a incorporar suavemente por diferentes partes de mi proyecto. Lo mismo voy a hacer con un poquito de naranja. Este va a ser menos carga. Y me voy a ayudar con un poquito de negro. Este negro va a ser algo mínimo. Y simplemente vamos a empezar a pasar de lado a lado para hacer nuestra técnica. Si nosotros queremos hacerlo en forma de tablón, voy a tomar con el cabo el pincel y simplemente voy a hacer una línea para separar. Y me puedo ayudar haciéndole con el cabo como si hubiesen uno que otro clavo en mi madera. Cuando esto ya esté listo, ya tenemos esto, procedemos a agilizar el secado un poco. Cuando ya tenemos seca esta parte, voy a utilizar un poco de naranja. Ahora, acrílico negro, el cual también vamos a aplicar suficiente en el borde. Pero aquí voy a ayudarme dándole la forma como la que iniciamos en nuestro molde. Ahora, vamos a irnos. Vamos a irnos. Pienso en nuestro plan. Pienso en nuestro posto. Pues venga yo. ¡Vamos! Cuando ya lo tenemos en esta forma me voy a ir a un producto que se llama base para óxidos el cual voy a aplicar directamente en la superficie y con el pincel vamos a ayudarlo a poner de esta forma y nuevamente con mi secador esto lo vamos a poner en toda la superficie y vamos a dejarlo secar totalmente y vamos a ayudarnos con nuestro secador con el pincel Cuando hemos aplicado totalmente ya nuestra base para óxido y la hemos dejado secar, la idea es que esto debe secar totalmente, quedando de esta forma. Cuando nosotros ya la tenemos así, me voy a ir con los agentes de oxidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de el agente, voy a aplicarlo por diferentes partes, poquitos, no necesito que sea mucho y simplemente con el pincel voy a ayudarle. Estos agentes vienen en diferentes tonos, de acuerdo a lo que yo quiera, como quiera, que él oxide. Aplico muy bien los agentes, buscando que no me vaya a quedar ningún espacio sin oxidar. La idea es dejar esto secar naturalmente para que nos quede con esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ayudarme un poquito más con mi secador. ¡Gracias! 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 A medida que nuestros agentes van secando, los colores del óxido van saliendo un poco más. La idea es dejarlo secar naturalmente alrededor de 6 a 8 horas para que los agentes queden totalmente bien vistosos. Cuando ya hemos terminado eso, ahora me voy a ir acá al borde y voy a ayudarme con una embrocha seca con un poquito de amarillo yendo a la parte que está oxidada y la imitación madera haciendo una sombra de impalme. Cuando ya tengo lista mi sombra de impalme, ahora me voy a ir con un stencil. Entonces, en este caso, escogí un stencil de reloj. Voy a tomar un poquito de pintura caramelo mínimo y la voy a mezclar con una gotica de negro. Y vamos a empezar a hacer una brocha seca en los números que tenemos de nuestro stencil. Voy a tomar un trocito de naranja. En ciertas partes, voy a aplicar lo mismo que un poquito de rojo cobrizo, no en todas las partes. Para que los números también tengan una sensación de oxidado. Con lo que me quedó, intensifico un poco el borde de madera, centro. Con lo que me quedo, intensifico un poco el borde de madera, centro. Con una gotica de negro. Con naranja. Voy a darle... un acabado un poco más marcado a la técnica vintage que nosotros queremos marcar que se vea más la composición entre entre nuestros colores cuando yo ya tengo este tipo de cuadros terminados son cuadros que están ahorita se están utilizando mucho lo podemos hacer utilitario podemos ponerle el mecanismo del reloj o simplemente dejarlo así y utilizarlo para decorar esas mesas de dulces vintage o por qué no para algún espacio de nuestra casa que queramos poner de una manera muy diferente y hecha por nosotros mismos recuerden que este y más tutoriales ustedes pueden conseguirlos en Hogar TV Channel por YouTube recuerden siempre manito arriba y compartir bueno mi nombre es Rosita García mi número de teléfono para que ustedes se puedan contactar conmigo y puedan aprender mucho más el 310-814-8585 bueno sin nada más que decirles a ustedes más que gracias por estar ahí conectados con nosotros nos veremos en una próxima oportunidad chao 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 Gracias por ver el video.